Hola a todos, soy Gedo Morales Roch, doctoranda en la Universidad Chaume I en Ciencias de la Comunicación. Muchas gracias a la organización por esta oportunidad y por un congreso tan interesante e importante como este. Hoy os trago una investigación en el centro de mi tesis doctoral, en la que investigo junto a la doctora Saila García Catalán y la doctora Jessica Izquierdo Castillo, los lenguajes del deseo lésbico en las ficciones contemporáneas con protagonistas sáficas y las implicaciones industriales de los productos de temática lésbica en el streaming. Con música electrónica y un montaje videoclipesco, la primera muerte abre con Juliet y Calayope y las protagonistas enfrascadas en un beso eterno, con la llamada Bisexual Lightning. Intercalando con planos de talle de flores que se cierran, pastillas de sangre derramadas, labios rojos que nos recuerdan a Rocky Horror Picture Show, melocotones que se parten, explosiones de deseo y un mordisco final culminando la interacción, sangre y un cuchillo que gotea, la escena se resuelve como un sueño erótico de una de ellas. Alejada de las confusas señales del pasado, las espectadoras no tienen que encontrar pistas envenenadas que puedan llevarlas al queerbait. Las protagonistas de esta historia son lesbianas y la enunciación no va a dejar duda de ello. En esta escena inicial, el sueño erótico es premonitorio del deseo y del encuentro real entre las protagonistas al final del primer capítulo, en el que con el título del primer beso, ambas pensarán haber efectuado por fin su primera muerte. La primera muerte es una serie de streaming que juega con el género y el mainstream para crear una serie dramática sobrenatural para adolescentes, con una mirada femenina y un mensaje queer, en un tono camp y una subversión de lo que significa el mainstream y el género. Cuenta el romance prohibido entre Juliette y Calliope, una descendiente de un linaje de vampiros legendarios y una cazadora de monstruos cuya familia pertenece a una organización milenaria. En una relectura evidente del clásico de Shakespeare, Romeo y Julieta. Escrita y producida por Victoria Schwab y Felicia D. Henderson, la serie tiene una mirada femenina y desde un arista multirracial de lo queer, la familia y las historias coming of age. Esta serie nos interesa porque presenta a las dos coprotagonistas lesbianas, adolescentes y cuya narración no resuelve alrededor de la salida del armario. La identidad sexual de las protagonistas es un hecho superado y no crea tensión, sino que el conflicto se presenta desde lo sobrenatural y desde los discursos de lo mainstream, en la vertiente de lo posmoderno de la ficción contemporánea. Los personajes están creados con capas y aristas que forjan sus personalidades y al ser protagonistas no se quedan únicamente en su otredad sexual, sino que profundizan en sus personalidades. A través del análisis fílmico y paratextual y apoyándonos en los textos de Francina Rívez Pericás, Andrea Weiss, Patricia White, Kate McNicholas Smith, Ray Schiff, Bárbara Creed, Laura Anton Sánchez, Bárbara Zeki, Fiona Noble y Chris Perriam, entre otros, pretendemos exponer por qué esta serie aporta un valor añadido al género de lo sobrenatural, desde la disrupción del arquetipo clásico de la vampira lesbiana para un público adolescente y desde una mirada femenina. Esta investigación propone el análisis de la primera muerte, desde los recursos expresivos y narrativos para la construcción de sus personajes lésbicos adolescentes y busca comprobar en qué medida sus formas audiovisuales se distancian, siguen o contestan los códigos de los lenguajes del mainstream. Por otra parte, analizaremos las implicaciones industriales que implica una serie dirigida y producida por un equipo queer y multiracial, desde una mirada femenina y para un público mainstream. Los objetivos principales de la investigación son analizar el lenguaje audiovisual para mostrar las estrategias excursivas de la enunciación, para posicionarse ante lo lésbico y para construir una complicidad con las audiencias, analizar cómo hereda la serie y reformula el arquetipo de la lesbiana vampiresa y estudiar las estrategias de producción, distribución y promoción de la serie. En el marco teórico haremos una historiografía de la ficción televisiva sobre lesbianas atendiendo a dos dimensiones. En primer lugar, cómo ha sido leída por la sensibilidad crítica de los estudios culturales y en segundo lugar, cómo ha ido variando su presencia televisiva desde el modelo tradicional al modelo de plataformas en streaming. En el análisis aplicado proponemos un estudio de caso a través de la metodología del análisis textual, formal y paratextual, industrial. El origen de esta identidad cultural monstruo-mujer se encuentra en la hegemonía de la subjetividad masculina a detentado en los productos culturales, es decir, en la lectura tradicional que se ha realizado de dichos productos. El protagonismo de esta perspectiva cultural ha favorecido la representación de una diferencia sexual masculino-femenino que conforma nuestra identidad sociocultural. Así, la mujer y el monstruo se han identificado con la alteridad, la expresión del otro en relación al yo masculino y de su trayecto a la forja del héroe que culmina con la adquisición de la identidad, la construcción cultural sobre qué significa ser hombre. El drama resuelto característico del clasicismo o de su réplica moderna, el antihéroe. Si echamos la vista atrás, nos damos cuenta de que en la historiografía del cine el lesbianismo se ha mostrado como un tabú, una sátira o una fantasía sexual de la mirada heteropatriarcal masculina, mayoritariamente presente de forma residual en el género del terror o en el drama erótico. En el terror se nos muestran mujeres fatales, monstruos arrolladores dispuestos a todo por destruir al hombre, protagonista de la historia y con finales fatales, trágicos, que nos enseñan la moral cristiana de la posición deseable para la mujer, porque esa otredad que ellas representan se anuda con lo sobrenatural. Las lesbianas se han representado en el cine como vampiras en numerosos títulos. Las amantes del vampiro de Roy Ward Baker, Drácula y las mellizas de John Howe, Vampiros lesbos de Jesús Franco, Lujuria por un vampiro de Jimmy Sangster, El rojo en los labios de Harry Kummel, La novia ensangrentada de Vicente Aranda, Las vampiras de Jesús Franco, Vampires de José Ramón Larraz, Lesbian Vampire Killers de Phil Claydon, Somos la noche de Dennis Gansel y, la más contemporánea de todas, de Carmilla Mubi, todas ellas basadas en el libro clásico de Carmilla. La ficción vampiresca seriada han sido dirigidas a un público joven y adolescente, desde la saga cinematográfica de Crepúsculo hasta The Vampire Diaries, Buffy Caza Vampiros, True Blood... En todas estas historias seriadas seguimos el romance entre un vampiro y una humana que no puede resistirse a sus encantos. En La primera muerte, sin embargo, es la vampira quien se encuentra en la posición de la humana enamorada y la humana cazadora de monstruos que se debate en su propia monstruosidad. La primera muerte es una serie con numerosas contradicciones en la narrativa y las formas de lo que atiende una estructura mainstream y camp, con una disrupción del relato clásico de Shakespeare no solo por su naturaleza sobrenatural, sino también por la homosexualidad no cuestionada de sus protagonistas. La serie se estructura desde el punto de vista de las dos protagonistas. En el primer capítulo y siguiendo la perspectiva y vivencias de cada una, vemos que cada chica vive de partida en un género cinematográfico diferente. Juliet vive en una comedia romántica adolescente con todos los detalles de dramas de instituto y una perspectiva coming of age. Los amigos, la hermana referente, las fiestas... y ella no siendo como el resto. Calaiopi, sin embargo, vive en un thriller de acción sobrenatural lleno de monstruos, con una vida agitada y nómada, sin amigos y con el único anclaje de una familia de cazadores de monstruos. En su construcción de personaje, además, encontramos implicaciones raciales. A Juliet se le permite ser mucho más naif en cuanto a su alrededor, mientras Calaiopi es una adolescente muy consciente de sí misma y que sabe su posición en la sociedad y sus implicaciones en el mundo que la rodea. Es mucho más precavida a la hora de actuar. En las escenas de presentación de ambas se nos imprimen diferentes ante las mismas rutinas y con estructuras matriarcales en sus respectivas familias, pero con diferentes implicaciones para cada una, en lo que significa la pertinencia, la normalidad y el amor. El género adolescente y sobrenatural etiquetado como femenino de forma peyorativa se aborda desde el primer momento en el monólogo de presentación de Calaiopi. Ella lo pone en evidencia advirtiendo que la sociedad trata muy diferentemente a las chicas adolescentes y que todo lo que las hace destacar es malo desde la perspectiva patriarcal. Aparentemente, las chicas adolescentes necesitan ser protegidas. Sin embargo, ellas no necesitan protección. Su feminidad está alabada y reforzada por el relato. Desde la canción del opening se menciona textualmente que la relación entre Juliet y Calaiopi es más profunda que la de Edward Ibella, icono pop adolescente que revolucionó a millones de fans. Esta serie tiene sus referentes claros y los utiliza y satiriza, reconociendo, sin embargo, que lo que la sociedad señala como cosas de chicas de adolescentes también tiene una implicación importante a la hora de identificarse y autodeterminarse en la adolescencia, no solo como persona queer, sino también como persona racializada. El deseado primer beso llega a mitad del capítulo, desde la perspectiva de Juliet. En la fiesta están jugando a la botella. Ben lo amaña para que Juliet pueda meterse en la despensa con Calaiopi, actuando de aliado y trampolín. Desde la escena de presentación de Ben, como el mejor amigo gay de toda la vida y el lugar seguro para Juliet en lo que a su realidad queer se refiere, es el amigo gay, que normalmente sería el protagonista del relato, el que legitima desde un papel de reparto y ayuda a la normalización del deseo de Juliet. ¡Chau! Así es que en la despensa Juliet la besa sin preámbulos, mientras las dos están cara a cara en un plano medio. El montaje del beso es sucesivo en primer plano y mientras se hablan en un plano contra plano en la que la otra siempre está en el plano de la una. Se besan en primerísimo primer plano, tan áptico que la espectadora puede sentirlo. Mientras suena Slumber Party y el montaje intercala el primerísimo primer plano del beso y el plano detalle de sus manos. Slumber Party es una canción muy teenager con connotaciones sexuales lésbicas explícitas, Le hice un cunilingus a tu novia en el sofá y representa el tipo de diversión adolescente y sexual que busca Juliet en su interacción. Entonces la música cambia y encontramos una marca enunciativa que implica un cambio de seriedad en el tono enunciativo. El deseo y la tensión entre ellas es parte del instinto sexual adolescente y de la tensión romántica y refrenable de juegos de miradas y de deseo que implica diversión, como podemos ver en cualquier serie adolescente heterosexual coming of age. El deseo sexual mueve la narración entre los personajes principales. Sin embargo, en este cambio de música entran nuevas implicaciones. De pronto suena el leitmotiv que anticipa el deseo entre ellas, su tema, y vemos que el deseo las lleva a efectuar su cometido, la primera muerte. Esta escena está grabada desde una mirada femenina, con importancia en lo áptico y las caras de las adolescentes, con cuerpos que se mueven y se entregan al goce, pero sin la hipersexualización de la male gaze, que no está presente en ningún momento de esta escena. Juliet y Calayopi son dos chicas adolescentes que se desean dirigidas por una mujer lesbiana en planos punzantes que se centran en la posición de las manos y el tacto, los besos necesitados de las protagonistas. No hay paneos de cuerpos hipersexualizados ni desmembración de zonas eróticas, sino focalización en las manos y metáforas sexuales como el tarro de cerezas que explota en el suelo y se desparrama como el deseo que las inunda en el momento de éxtasis. Desde los distintos puntos de vista de cada una, ambas veces que visitamos la escena desde sus respectivas miradas, observamos como el deseo de cada una transiciona. Juliet morfosea del deseo de besarla al instinto de matarla, su primera muerte como una alegoría a su sexualidad, mientras Calayopi pasa del deseo primario de querer matarla por su convicción casi religiosa familiar como cazadora de monstruos a querer besarla y soltar la estaca que tenía preparada para ello. De hecho, en la segunda vez, bajo el punto de vista de Calayopi, la música no es la diegética de la fiesta, no es Slumber Party, sino Soldier of Love de Sade, una balada romántica sobre la imposibilidad de reprimir el amor. Calayopi ve al cuello de Juliet y la excitación lleva al clímax dramático con las cerezas y vemos a Juliet rodeada desde su punto de vista con una luz roja brillante, perder el control ante sus instintos y morder el cuello de Calayopi. Como bien apunta Margot, la madre de Juliet con anterioridad, si no efectúa su primera muerte, la sed de sangre y el instinto se apoderarán de ella porque día que se niega a controlar sus instintos, más cerca está su instinto de controlarla a ella. Los instintos vampíricos siempre se han asociado con el apetito sexual y es aquí su deseo por Calayopi que la ciega en su razón y deja su instinto a la luz, finalmente mordiéndola en el cuello rodeada de esa luz roja que inunda la imagen cada vez que los instintos se apoderan de ella y las pastillas rojas dejan de funcionar. Como toda acción tiene su reacción cuando revisitamos la escena al final del capítulo desde el punto de vista de Calayopi vemos que saca la estaca y apuñala a Juliet en el corazón. Pese al beso, la mordida, el apuñalamiento esta escena plantea un conflicto moral para Calayopi que desarrollará las bases de su relación. Por su pertinencia a una organización casi religiosa que se dedica a matar monstruos Calayopi está determinada con su cometido de realizar su primera muerte y está convencida de que esa deberá ser Juliet. No duda de su monstruosidad pese a la dulzura e inocencia de Juliet pues Thalí a su madre también le enseñó una de las lecciones más importantes de su vida los peores monstruos siempre parecen humanos. Su deseo hacia Juliet y el amor que ella le profiere abren un debate interno en Calayopi frente al cometido de su vida porque puede ver la humanidad en la vampira y ella misma se debate ante el amor encontrado que siente por ella. Sus actos son paralelos las dos actúan hacia la muerte pero sus motivaciones son diferentes. Calayopi quiere matarla por determinación mientras Juliet no ha podido evitar morderla por instinto. Este conflicto pone a Calayopi ante el espejo y se da cuenta de que ella misma podría ser el monstruo la villana de la historia de los monstruos a los que su familia asesina. Ese beso significa el derribo de todo por lo que siempre ha querido luchar. Muchas gracias por la atención y nos vemos. Hasta luego.